Amigos, y el pasado 5 de noviembre fue entregada una denuncia formal a la actual procuradora magistrada Miriam Germán Brito, en la cual se establece que las pasadas autoridades del Ministerio Público, encabezado por Janalai Rodríguez, falsearon pruebas con la finalidad de atribuirle operaciones con Odebrecht a la entidad Aragon Bucin Consulting LTD, propiedad del abogado Conrado Pitalu Garceno, uno de los acusados en el caso de Odebrecht. Aseguran que la información remitida por Odebrecht al Ministerio Público, establece que la multinacional realizó operaciones con una empresa registrada como Aragon Financial Corp, del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, y que el anterior Ministerio Público excluyó contenidos de informaciones remitidas por Odebrecht, alteró folios documentales y otros datos para aparentar transacciones, de la constructora con Aragon Bucin Consulting LTD, propiedad de Conrado Pitaluga, que asegura nunca ocurrieron. Los abogados de Pitaluga solicitan a la actual Procuraduría General de la República, interrogar al ex-procurador Janalai Rodríguez, y a la ex-encargada de Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Laura Guerrero Pelletier. ¿Cree usted que Janalai Rodríguez haya sido capaz de alterar documentos en la Procuraduría, para salvar a una empresa amiga y acusar a otra que no tenga nada que ver? Tal y como se le acusa en la denuncia, cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Aseguran que a requerimiento de información del anterior Procurador General de la República, el pasado 24 de mayo del año 2018, Odebrecht remitió una respuesta escrita en la que claramente diferencia a Aragon Financer Corp, del ex-presidente Martinelli, y Aragon Bucin Consulting LTD de Pitaluga. La defensa de Pitaluga deploró que se pretenda acreditar una versión falseada como prueba en el juicio de fondo, procurando inducir en confusión a los jueces apoderados del caso, dando a entender que todas las transacciones listadas por Odebrecht corresponden a la empresa del acusado, lo cual es una burda falsedad. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal. No olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.